Hola, bienvenidos al canal. Hoy tengo un nuevo video. Preguntas y respuestas. Ustedes me han mandado de las redes sociales. Número uno, ¿qué haces a tu tiempo libre? Yo me gusta ir por caminar afuera, leer un libro, ver algo en línea, pasar bien, ver una película, tomarme una siesta, un tecido está tan bueno, a mi tiempo libre, pones miel, te sientes a gusto de eso. Número dos, ¿qué hora de social te gusta más de todos? Yo me gusta la hora de social de Instagram. Está excelente por ahí. Vaya a la página, explora por cositas de belleza, palo, figura de cuerpo, cosas femeninas, hace uñas, atiendas de ropa. Panidades están descubridas al canal. Si tú gustas, mis redes sociales aquí en YouTube. Es solo un botón. Gracias, acceso. Número tres, ¿eres un tipo de persona de dormir en linsería? Sería... Wow, ustedes se gustan. Yo soy un tipo de persona guapa aquí en línea. Tengo fotitos para demostrar mi cuerpo al Instagram. Sería... Sería a la descripción. Wow, algo de linsería. Eso va a ser todo negro, un vestido, bien cómodo. Pongo unos canzonitos abajo. Me duermo con sábanas negro. Número cuatro, ¿por qué eres tan hermosa? Yo me gusta esta tienda de demostrar mi figura femenina donde está a hora de tiempo. Número cinco, ¿de qué país? De Sudamérica hay que estar. Vengo del país mágico. Me gusta por ahí. Una vez me fui por las montañas. Fue maravilloso eso. Estar en el bosque, ganar aire frasco, quitar mi mente de estar todo el tiempo aquí en línea, de los redes sociales donde estoy ocupada. Es bueno de tener mi espacio. Número seis, ¿puedes contar una historia graciosa que te haya pasado? Sí, yo una vez estaba en mi administración. Yo aquí en YouTube tengo unos videos de platicar de mi primera vez de tener mi administración. Consejos de administración. Voy a dejarlo en la descripción. Me tenía unos pantalones apretados color blanco puesto. Tenía mis cansanitos. Fue un día normal. Necesitaba hacer unas actividades. Desalé agarrar algo de la tienda. Me sentía. Estaba mojado al área de mis cansanas. ¿Sabes algo? Me fijé. Estaba sangre de mi administración. Se podía ver desde mis pantalones blancos. Yo estaba ayer caminando por la tienda. Eso está gracioso de pasar. Me fui a mi casa. Necesitaba poner esas pantalones a lavadora. La ver mis cansanitos por mano. Yo estaba ayer. ¿Por qué eso necesitaba pasar? Puedes crear una aplicación a tu teléfono para tener predicciones de tu administración. Búscalo por ahí. Número 7. Eres bonita en persona. Eso es cierto. Me ha agarrado muchos cumplimentos de hombres. ¡Wow! Te ves más hermosa en persona. ¡Oh! Estas fotitos tú te publicas en línea. ¡Oh! Aquí en YouTube tengo un video como sacar fotos. Bueno, por seguro. Cuando sacas una foto es solo como menos de dos minutos para sacar la foto. Una cosa importante sería tu higiene. Cuidar tu salud. Excelente de tomar. Más de 64 onzas. Más de 64 onzas de agua. Tenedores. Comidas importantes del día. Desayuno. Cena. ¡Oh! Algo maravilloso de hacer. Comer frutas al día. Garazol. Hacer unas actividades buenas para tu salud. Estar activo. Número 8. Número 8. Mayor agradecimiento en la escuela secundaria. Esto sería yo. Fue un tipo de estudiante de enfocar. De hacer bien a la escuela. Me daré buenos grados. Así es. De estudiar. Cuando se van a venir los exámenes. El viernes. El jueves. Miércoles. Más posible para estudiar para esos exámenes. Eso sería memorizar cosas en particular. Clases. Revisar tus notas. Ensegurar tú entiendes. Las cosas de esa semana. Hacer tu tarea. Eso sería de los ejercicios de la clase. Yo fue un tipo de persona bueno a la escuela. Pero cuando se vino al aspecto social. Yo no estaba bien interesado a eso. Me poseía mi energía a la escuela. Eso me parece falso. Puedes tener de ser social. Hacer bien a la escuela. Es importante no tener excusas cuando tú estás a la escuela. Ay, yo estaba juntando con mis amigas. En martes, lunas, jueves. Como cuatro horas después de la escuela. Eso no está bien cuando ese niño pasa mi tarea. O es enfocada en escuchar a los maestros. No hacía muy bien. Ay, me posía de salir. En jueves con mi familia. No tenía ganas de estudiar para este examen. Es bueno dedicar tu tiempo a hacer las cosas necesarias. ¿Tú, cada día puedes tener una meta de completar ese día? ¿Gustarías tomar un té hoy? ¿Quieres salir a caminar? ¡Oh! Voy a enseñar a ustedes la aguacate. Esta marrón se hace verde como color de ojos de personas. Una pareja. Los dos detenar su color de ojos marrón. Su primer hijo detenar color de ojos verde. Eso es información bien común. Está una historia a un pueblo donde están personas con color de ojos verde. Las personas con color de ojos marrón cuando están a pareja se piensan sus hijos solamente van a tener color de ojos marrón porque ellos como padres no tienen ese hurazgo. Eso está falso. Es solo reconectar eso. Excelente tener progreso para personas. Número nueve. Tú vivas sola porque tú tienes problemas con tus padres. Yo me gusta a vivir sola. Ya es un nuevo. Fácil a mi vida. Cuando estás adulto de tener un buen trabajo. Vas a buscar un niño donde puedes trabajar. Tener interés de beber solo. Viver en un estudio, apartamento. Te pongas formalizado de tener tus propias vidas. Cómo gastas tu dinero. Aprendas de ti mismo. Eso fue preguntas y respuestas. Suscríbete al canal. Un gusto tener ustedes conmigo. ¿Vas es una buena estación? Eso es tu propias vidas.